Yo andaba triste Solo en el mundo Lleno de dolores Sin sabores ni problemas Pero un buen día Salió a mi encuentro El que cambió mi vida Jesucristo el Eterno Amigo te digo a mi Que la vida está sufriendo Ven a Cristo el Señor Y tendrás todo el consuelo Amigo te digo a mi Que la vida está sufriendo Ven a Cristo el Señor Y tendrás tú el consuelo ¡Adiós, Dios mío! 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 Dios bendiga y esperamos al avance, demos la gloria al Señor, gloria a Dios.